Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me nieces a vos Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos Del que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte nunca más ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me nieces el sabor Del último beso De amor